Al terminar la misa celebrada en la Plaza de la Revolución de la Habana, el Papa Francisco envió un mensaje de apoyo directo al proceso de paz en Colombia que Farc y gobierno negocian en Cuba. Que la sangre vertida por miles de inocentes durante tantas décadas de conflicto armado, unida a aquella del Señor Jesucristo en la cruz, que Dios sostenga todos los esfuerzos que se están haciendo, incluso aquí en esta bella isla, para una definitiva reconciliación. Destacó que están ante una oportunidad única de conseguir la paz, que no se puede dejar escapar, e instó al pueblo colombiano a no perder la fe en la reconciliación. Por favor, no tenemos derecho a permitirnos otro fracaso más en este camino de paz y reconciliación. Las conversaciones de paz entre representantes de las Farc y el gobierno se están realizando en Cuba. Hace semanas, representantes de la guerrilla pidieron un encuentro con el Papa durante la visita a la isla. La respuesta del portavoz del Vaticano fue que en la agenda no estaba previsto esta reunión, aunque Francisco haría lo que considerara oportuno.